Familiares de Amanda Arroyo le piden a sus secuestradores que le suministren sus medicamentos, que son de uso diario. La mujer de 53 años fue raptada el pasado domingo en zona rural del municipio de Tamalameque, Cesar. Preocupados y alarmados se encuentran los familiares de Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años, secuestrada en Tamalameque el pasado lunes, ya que la mujer sufre enfermedades de base y requiere de tratamiento médico y control constante. Esta pequeña productora del campo, esposa del propietario de la finca El Progreso, ubicada en el sector conocido como Golero, Corregimiento de Zapatosas, Curitición de Tamalameque, Cesar, y de donde se la llevaron ocho hombres armados que se identificaron como presuntos guerrilleros. Familiares manifestaron que la mujer sufre de hipotiroidismo, hipertensión, deficiencia renal crónica y otras patologías de base, de las que incluso es asintomática y requiere de control médico constante. En Consejo de Seguridad Departamental, las autoridades acordaron ofrecer una recompensa de hasta 40 millones de pesos, por información que permita ubicar a la mujer secuestrada y dar captura a los responsables de este hecho. En el municipio de Tamalameque se ha reforzado la presencia de pelotones del Ejército y el GAULA de la Policía Nacional, para esclarecer cuanto antes este caso de secuestro. El Mesón de Alejo, Desayunos y Almuerzos, Almuerzos Criollos, Acompañados de Arroz con Coco, Arroz Blanco o Arroz de Fideo, Patacones, Ensaladas, Frijoles, Sopa y Agua de Panela, Especialidad Chivo en Salsa, WhatsApp 302-342-3615, Calle 17, Número 7A-69. ¡Gracias!